Y esta hermana muy preciosa Tengo color del cielo Y esta hermana muy preciosa Tengo color del cielo Que es belleza y el de suelo Como azules y rosas Sobre todas nuestras cosas Amo a Cristo que venía Por haberme un día El arte para cantar Y un corazón para amar Al viejo y a la beja mía Y un corazón para amar Al viejo y a la beja mía 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 Que jamás fuera orgulloso Para ser como yo puedo Riquezas nunca me quiero Pero con gran simpatía Al viejo y a la beja mía 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 Mi viejo con mucho amor, trabajaba diariamente, debajo del sol caliente, para conseguir en el lugar. Y en la luz del guardián, de Jesús y de María, de Rodríguez le pedía que llenara, por favor, de fortalezas mi amor, al viejo y a la vieja mía. Me fortaleza mi amor, al viejo y a la vieja mía. Me fortaleza mi amor, al viejo y a la vieja mía. Me fortaleza mi amor, al santo guardero, a través de la poesía. Te ruego con la ceremonia, en mi isla, en el canto, cubra con su bella manto, al viejo y a la vieja mía. Una con su bella manto, al viejo y a la vieja mía.